hola amigos mire quiero hacer un vídeo repito sobre copyright porque hay personas que piensan que uno no puede utilizar música de algún artista famoso en sus vídeos si lo puedes hacer no hay ningún problema el 99% de las disqueras quiere que usted utilice música ok lo que pasa es que no las monetize allí es a donde te metes a problemas porque al momento de monetizar lo youtube te va a mandar un mensaje diciendo pérez no puedes monetizar esto porque esta canción no es tuyo y con el tiempo ahí si te pueden dar un copyright strike pero si usted no los monetiza no hay ningún problema ahora hay un pequeño porcentaje de disqueras que no quieren que usted suba ninguna canción de ellos hay youtube con imágenes o lo que sea y allí si youtube te va a decir que no se puede que no tiene el cuantos y entonces lo único que vas a hacer es borrar el vídeo y se acabó pero casi todas las canciones si se puede poner con imágenes por eso usted en youtube busque música de ricardo arjona dios mío va a salir miles de canciones de ricardo arjona que personas han hecho con fotos y todo eso entonces eso no te va a dar un copyright strike en tu vídeo lo que pasa es que no vas a ganar dinero pero a veces uno no quiere ganar dinero en un vídeo a veces uno quiere hacer algo bonito y quiere hacer algo que bueno que se mira bonito en tu canal entonces no crea que todo lo que es música es copyright lo que sí te puede meter a problemas en copyright es si usted toma programas programas de televisión partidos de fútbol etcétera etcétera y la subija youtube usted me dice pero felipe yo he visto en youtube si ahí están ahí están pero tarde o temprano boom te voy a dar un ejemplo nosotros tenemos una presentación de nuestra fundación que es muy bonito y yo tenía siete segundos de una canción de un man que se llama eso era romero ese man me me fregó me quitó el audio el reportó a youtube o la empresa en que él trabaja reportó en la youtube y youtube me mandó un mensaje diciendo que yo tenía que quitar el vídeo y yo lo quité me dio tres días yo no sé cuánto fue para quitarlo y yo lo quité entonces es pero eso es algo muy raro aquí está mi página de mi banda que es nuestra música pero como tenemos una distribuidora con una disquera entonces ellos tienen parte del dueño de la música y entonces por eso aunque lo canta mi banda de ellos ponen que la música de ellos y los links azul usted va a ver donde dice match third party match third party pero ahí está no hay ningún problema porque porque cada vez que el vídeo se mira ellos están ganando dinero entonces si usted usa música de algún artista famoso va a salir anuncios y quien está ganando es la disquera y no se preocupe si youtube si te dice algo entonces borra el vídeo pero normalmente no te va a decir nada mientras no tratas de monetizarlo ojalá que me explique sobre copyright ok pero no sube programas de televisión porque se va a meter a problemas en el futuro nos vemos bye bye